Tengo mucha hambre Ay, qué asco, ¿qué es eso? Asco tú Miguelito, hay una cucaracha Pues aviéntale algo Nomás tengo esto Oye, pero ya ni quiero jugar ¡Juga! Se metió a la casa Sí se fue la cucaracha No, anda aquí adentro Yo ya me voy a mi cuarto, qué miedo ¿Dónde estará? ¿Cómo grita? No deja ni dormir ¿Aquí está? Sí, en mi compu Le voy a dar un palazo No, espérate ¿Qué, la quieres de mascota? Para que me tenga todo desnutrido como el Firulais Mejor me voy Ya no está La traes en la cara Era broma, tranquilo Ya sabes que les tengo fobia Y más a las que vuelan Ah, con que no te gustan mis alitas Oye, ¿por qué traes mochila? Otra vez con tus bromitas Es en serio, verás, volteate ¿Ves? No traigo nada Me equivoqué, no era mochila Te dije que no traía nada Es la cucaracha Soy cucaracha, ¿no cucaracha?